Este día, Idis González compartió una fotografía de su hija con un extenso mensaje para felicitarla por su cumpleaños número 14 y expresar el amor que le tiene. La actriz presumió con una imagen el crecimiento, de su pequeña, que ya es toda una intrépida adolescente. Idis González detalló cómo fue que la llegada, de su hija Constanza transformó su vida. Un día anunciaste tu llegada, dominando mi cuerpo, transformándolo. Sin falsos, sentimentalismo sentí tu crecimiento. Tu llegada fue fuerte, delicada, esperada, hermosa. Al surgir de mi vientre me hiciste, entrañable, me hiciste madre. Y yo pude sostener en mis brazos a un ser que sin sospecharlas, profundidades de la maternidad, ingenuamente pensé podría moldear, sí. Asimismo, resaltó las cualidades de la niña de sus ojos apóstrofe 2.Tú, tienes un corazón muy determinado, una inteligencia aguda y un espíritu generoso. Estoy tan llena de ti, tan orgullosa de ti, de verte valiente construyendo una identidad amorosa, alegre, fuerte y comprometida. Yriz González finalizó su mensaje, agradeciendo ser madre de Constanza y mandándole felicitaciones. Eres una niña hermosa, solo puede decir gracias por permitirme, sé tu madre, velar tu sueño y ver en ti el milagro de la vida. Constomadas de, la mano recorramos el mundo, al fin y al cabo somos polvo de estrellas. Feliz, feliz cumpleaños, sí. Mira, aquí la publicación de Edith González que, hasta el término de esta edición, obtuvo más de 10 mil, me gusta, un día anunciaste tu llegada, dominando mi cuerpo, transformándolo. Sin falso sentimentalismo sentí tu crecimiento. Tu llegada fue fuerte, delicada, esperada, hermosa. Al surgir de mi vientre me hiciste entrañable, me hiciste madre. Y, yo pude sostener en mis brazos a un ser que sin sospechar las profundidades de la maternidad, ingenuamente, pensé podría moldear. Poco a poco me has enseñado que los padres no podemos más que aspirar a, ser guía, en el mar inmenso que es la vida. Este mar que amas y del cual te, ha tocado surfear grandes olas y de cada reto sales con gracia e inteligencia. No amor, la vida, no es fácil, mas es cabronamente hermosa. Tú tienes un corazón muy determinado, una inteligencia aguda y un, espíritu generoso. Estoy tan llena de ti, tan orgullosa de ti, de verte valiente construyendo una identidad amorosa. Alegre, fuerte y comprometida. Constanza, mi Constanza mi niña, mi ternura, mi cielo, mi corazón, mi todo y, sin embargo eres tuya tanto como cuando decides trepar una ola y hacer la tuya, dominar el horizonte, retar, la energía del agua y realizar tus anhelos. Eres una niña hermosa, solo puede decir gracias por permitirme, sé tu madre, velar tu sueño y ver en ti el milagro de la vida. Constomadas de, la mano recorramos el mundo, al fin y al cabo somos polvo de estrellas. Feliz, feliz cumpleaños, te amo pequeñita a postchared by Yiriz González Lazo, arroba Edith González Ixuno, on out 17, 2018 a 329 a MPDT, que, opinas de las palabras que la actriz dedicó a su hija. Fuentes, Instagram anímate a comentar. Queremos saber tu, opinión. Comentarios Powered by Facebook.